Primero ella dice que yo la volví mujercita. ¡Ahhh! No era nada coqueta, ni andaba de minifalda. Ella era de barrio, ella estaba preciosa como es ahorita, nomás estaba preciosa y... Y luego a mí me dejó por Daniela Castro. Y me dolió mi corazón. Consuelo Duval era la recepcionista de Televisa, cuando Raúl Araiza puso sus ojos sobre ella. Sus diferencias sociales no impidieron que vivieran un tórrido romance. Raúl no solo se convertiría en el primer hombre de su vida, sino también el primero que le rompería el corazón. Y es que Raúl Araiza solo la quería para pasar el rato. No obstante, el karma llegaría para hacer las suyas. Era hijo de Raúl Araiza, papá, el director más, y se había fijado en mí. Consuelo Duval pasaba por un mal momento. Estaba en plena adolescencia y tenía muchos contratiempos en casa. A ella no le importó dejar a un lado su sueño de ser actriz, y aceptó un trabajo como recepcionista en Televisa, con tal de independizarse. Pero jamás imaginó que este puesto cambiaría su vida para siempre. Ella venía de una familia de clase trabajadora, y pensó que su posición jamás le haría sobresalir. Pero fue su cálida personalidad y el encanto que tenía, que eran imposibles de ignorar. Y el hombre más inesperado se fijó en ella. La verdad es que es algo que no hablo mucho. Yo creo que fue una parte muy oscura. Raúl Araiza era bien conocido en la empresa de Televisa. Él era un hijo de un importante director y productor con el mismo nombre. Y Consuelo, por supuesto, cayó rendida a sus pies. Pero esos inocentes coqueteos pronto se convirtieron en algo más. Raúl Araiza no perdió el tiempo, y rápidamente la invitó a salir. Sus citas eran todo un éxito. Pero los contratiempos llegaban cuando el actor la iba a dejar a su casa. Raúl tenía un auto de lujo, y cuando entraba a la colonia de su novia, el miedo le inundaba. Ella era de barrio, ella estaba preciosa como es ahorita, nada más estaba preciosa y... A pesar de eso, a Raúl no le importaba la clase social de su novia. De hecho, le veía el lado positivo. Su romance fue tan lejos que Consuelo se entregó en cuerpo y alma. Raúl Araiza fue el primer hombre con el que estuvo en la intimidad. Pero esos encuentros no eran para nada en los sitios que ella esperaba. Raúl parecía estar escondiendo algo, y muy pronto Consuelo descubriría de qué se trataba. Yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. El actor era conocido por ser un gran mujeriego. Consuelo pensó que con él sería diferente, pero Raúl Araiza la traicionaría del peor modo. A Consuelo Duval la dejaron por Daniela Castro. Y luego a mí me dejó por Daniela Castro. Y me dolió mi corazón. Raúl y Daniela estaban protagonizando la telenovela, Cadenas de Amargura. Su romance traspasaría las pantallas, y entre ellos empezó a surgir algo muy intenso. Raúl tuvo que elegir entre Daniela Castro y Consuelo Duval, y al final decidió quedarse con su coprotagonista. Consuelo Duval quedó completamente triste. Ella tenía el corazón roto, pensó que nunca se recuperaría. Pero fue entonces que recibió una llamada que jamás esperó escuchar. Daniela no quería quedar como la mala de la historia, así que invitó a Consuelo a Los Ángeles para limar asperezas. Y de este modo la actriz pudo superar el sentimiento y la ruptura. Pero su ex pagaría muy cara su traición. La relación con Daniela pronto se convertiría en una infi... Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.